No los dejamos ser, dice Cerrado Algo más o menos así A menudo los hijos se nos parecen Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de pared Sin respeto al horario ni a las costumbres A los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma Con nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma Y que le bastan nuestros cuentos Para dormir nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones Y que eso no se dice, que eso no se hace Y que eso no se toca Nada ni nadie puede impedir que sufra Que las agujas avancen en el reloj Que decidan por ellos Que se equivoquen Que crezcan y que un día Nos digan Adiós Muchísimas gracias Niño Niña Deja ya de joder con la pelota Ahí está Quítenle el micrófono a ese señor, por favor Era una casualidad Que había una pelota Negrito lindo Mi negrito precioso Se pone yo a salir Tum, tum, tum 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 Tum